Esto va a pasar en la historia de las boybals. Estás poniendo nervioso a bebé, Branch. Pues como si fuera a potar, a desmayarme y... ¿Hacerte pis encima? ¿Cómo lo sabes? ¡Un fuerte aplauso para... ¡Brosun! ¡Sais lo peor! Mis exquisitamente trabajadas tabletas y yo lo dejamos. Branch, damos mucha pereza. Estamos parados como un taburete, pero todos piden tan gana. Tenemos que dar estopa. Adiós. Hasta luego. Branch. ¿Qué? Hola. ¿Te encuentras bien? Sonríes y lloras a la vez. Es como si te doliera la cara. Me duelen los mofletes. ¡Bebé Branch! Soy John Dory, el hermano de Branch. ¿Qué? Ex-hermano. ¡Aquí hay tomate, tinkes! Un hermano es un amigo que no te abandona nunca. Es el vínculo más fuerte del mundo. Yo mataría por tener una hermana con la que cantar. ¿Qué pintas? ¿Chalecos plumífero? ¿Collares de conchas? ¿Esmoquines vaqueros? ¿Te tenías las puntas? ¡Qué ricura! ¡Muero de amor! ¡Me encanta! ¡Era la época! ¡Patético! Branch, Freud está encerrado en una cárcel de diamante. Solo hay una cosa lo bastante potente para romper el diamante. La armonía familiar perfecta. ¿Deberíamos dejar conducir a un bebé? ¡Me he sacado el permiso de principiante! ¿Quién es adultín más mayor? Tengo una pregunta mejor. ¿Eres de antivicio? ¿Quién anda ahí? Estamos buscando a nuestro hermano. ¡Ay, qué fuerte! ¡Hola! ¡Me llamo Viva! Es un tostinante ver otros trolls. ¿Acabas de hacerme una trenza? Sí, de nada. ¿Te queda muy bien? ¡Me encanta! ¿Tu padre es el rey Pepi? Eh, sí. ¡Papi, soy tu hermana! ¿Mi qué? Tía, es que soy el único sin una hermana desaparecida. ¿Es tu segunda oportunidad con tus hermanos, Branch? ¿Vidibey, un pañal más pequeño? Si este pañal fuera más pequeño, me partiría en dos. Sé que crees que se ha arriesgado y quizá lo sea, pero valdrá la pena. Por la familia vale la pena. ¡No me puedo creer que esté pasando de verdad! ¡Aún tenemos rollo! Parece que tus días de boivan no han quedado atrás. ¡Ya wyposa! ¡Añadme ir a un lugar para un lugar para un lugar mejor! ¡Incila veras cervas! ¡Añadme ir a un lugar para un lugar para ¡Añadme ir a laannería!